¡Suscríbete! Y es que el hip hop no está en la ropa que te compras Está en el corazón y lo que escupe tu boca Adicto al hip hop noventero Y a escupir versos groseros como golpes de full contact Boom, bap, es lo que me representa Omne Romero, el director de esta orquesta Lo pescas, no es pa' que bailen en fiestas Apuestas chicas con las que sueñas que te acuestas Esto es como en los 90 motherfuckers I make black music como un beastie de piel blanca Te espantas cuando das cuenta que le falta Tu rima level, level pa' llegar a este que canta Sus garabatos esperan contratos ingratos Mis letras harán pasar malos ratos No cuentes relatos de mi vida que remato Sonar como tú deseas de la forma en que destaco Impacto, my enemy, su infarto Es que parto el compacto que presume en lo alto Valgo tanto que cuando este rapea Tu DJ grita yeah y siente que pincha novato Son áspero, no aspiro a lo que tú esperas Sueñas esta liga sin derecho a piso en la cantera Nah, que no saldrá en la radio mi música Si no es pegadiza porque la prefiero rustica En sus planes, groupies, boobies como flanes No me importa lo que trames, tú eres real, no difames Lames por un puesto y ganes fanes Por supuesto, pero apuesto, no aguantas mi verso infame Me saco otro tabaco y le doy boarding Nunca quedo loading frente al papel Javier, you know me, tú por money Yo me quedo con mis homies Vacilando de un buen free Entre hits y beats de Chronic Bomba, que detona cuando canto y dice Bomba, la verdad nunca se contradice Suena como siempre quise, giles Bomba, pa' que eduquen aprendices Bomba, que detona cuando canto y dice Bomba, la verdad nunca se contradice Suena como siempre quise, giles Bomba, ah, bomba